hola bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy os traemos la receta de un plato sencillo y rico para los días más fríos de invierno mamá cabira que es como le hemos llamado es un plato de origen marroquí plato de infancia que puedes tener hecho en 15 20 minutos y así comer algo rápido pero casero ahora vamos a hablaros de los ingredientes para 23 personas un bote de alubias blancas una cebolla pequeña un pimiento rojo un pimiento verde 150 gramos 200 de carne picada 3 cucharadas de tomate frito y como especies típicas que se utilizan para este plato las mediremos por cucharadas soperas de acuerdo una cucharada de orégano una de comino una de canela una de pimentón dulce si te gusta el también puedes ponerlo picante colorante alimenticio y una cucharadita de sal también utilizaremos un vaso de agua caliente cuando tengamos todos los ingredientes troceamos las verduras cebolla y pimientos pondremos una sartén al fuego echaremos aceite de oliva e iremos añadiendo en primer lugar la cebolla para que se vaya sufriendo se vaya quedando doradita también dos dientes de ajo y luego cuando ya esté un poco dorada echaremos los pimientos y dejaremos que se vaya sufriendo luego en la carne picada la amasaremos utilizando un poquito de aceite de oliva y añadiendo casi todas las especies reservaremos una parte de las especies para luego echarlas al caldo del guiso amasaremos bien la carne picada con las especias con las manos bien limpias y nada trabajándola un poquito para luego ir haciendo una especie de albóndiga pequeñita mejor que sean pequeñitas porque la cocción son unos 10 minutos cuando las tengamos hechas las añadimos a la sartén les damos un par de vueltas para que cojan bien los sabores y se mezclen con las verduras y el sofrito bajo el fuego y las las tapamos pasado un par de minutitos añadimos las alurías blancas están bien lavadas escurridas damos también un par de vueltas para que vaya cogiendo los sabores y aquí añadimos las 2 3 cucharaditas de tomate tomate frito que si puede ser casero mucho mejor y más saludable y el vaso de agua caliente aquí añadimos el resto de especies que nos han quedado removemos bien y lo dejamos durante unos 10 minutos a fuego medio como veis es un plato muy muy sencillo de hacer un plato para esos días de invierno o de otoño fríos un plato rico en el que con el que entras en calor y es lo recomendamos porque está muy bueno no os olvidéis de darle like y compartirlo y apoyar de esta manera nuestro canal hasta el próximo